Grrrr Gringolombiano Marrón Con el Gringolombiano Cabrera Me tiró una foto Bien fiera Diciendo su novio ya no vale Parcera tranquilita Esta noche este nene te va a poner Chilea 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 Que aquí lo hacemos como sea Caramba se soltó la fiera Así que Chilea 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 Aquí lo hacemos como sea Caramba se soltó la fiera Así que todo Chilea Chilea Stop calling my phone I'm not home I don't want you back I don't need your love back No I don't need your love back Cause I'm feeling free tonight If I lose myself baby that's alright I don't care I'll just do it my way I'll just do it my way No Hoy anda suelta la fiera Hoy vamos a hacerlo a mi manera Fire starting in my body Fire, fire starting in my body No me hables de problema y Chilea Hoy vamos a hacerlo a mi manera Mira como Chilea Betty con Manuela Ay es que somos los mejores sin escuela Y si no te llamo Chilea No ha pasado nada que no te advirtiera Ya sé que de ese ron puro tu quisieras Pero no se puede chico Así que Chilea 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 Que aquí lo hacemos como sea Caramba se soltó la fiera Así que Chilea 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 Aquí lo hacemos como sea Se soltó la fiera Así que todo Chilea Chilea Dale hasta abajo hasta el piso Lánzate como si fuera un precipicio Ay ten cuidado que este ritmo causa vicio Chilea Chilea Ay dale hasta abajo hasta el piso Lánzate como si fuera un precipicio Ay ten cuidado que este ritmo causa vicio Ay ten cuidado que este ritmo causa vicio Chilea 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 Que aquí lo hacemos como sea Caramba se soltó la fiera Así que Chilea Chilea Que más bea Que sería más bea Tu y yo haciéndolo bajo la estrella Carajo Háblame bien Claro si me desean Que te deseo Que te deseo Mirar en Villaville mientras te meneas Senta el tite en mi cuello pa' que todo se chilea Sali pa' rompear Con una paisa, una chilena Y las dos avisas Que cuando a la cubana llega Ella rompe y se menea Camero en la disco Five estrellas en los dos Quítate de esa moda a fiam, baby Despírate yo que no sea Chilea 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 Chile hacer Aquí lo hacemos como sea